Estamos en directo desde Japón, en Ikebukuro. Esto es la tienda Peek Camera. La gente está haciendo cola para el lanzamiento de Super Smash Bros. Y ahora vamos a la tienda Yamada Tenki. A ver cómo van las cosas de aquí. Ya vemos la cola. Está la entrada. Hay gente esperando dentro. Zigzag está por ahí. Y luego pues aquí la gente está pegando con sus tres derechos y móviles. Gente que parece que se ha dormido aquí con alfombrillas. Y nada, que la cola lleva hasta... Dar a vuelta al edificio, la tienda cola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!